Nos vamos al plan Ahora 12. ¿Tiene que comprar algo? Un recurso que muchos hemos utilizado y que viene bastante bien, sobre todo cuando el bolsillo aprieta, ¿no? Es el Ahora 12, Ahora 18. ¿Por qué? Porque se van a incluir nuevos rubros justamente para impulsar el consumo. Lógico. El gobierno, pensando en el 11 de agosto, amplía el programa a Ahora 12 en las próximas horas. El Ministerio de Producción y Trabajo va a publicar el decreto que incorpora nuevos productos a este plan que permite comprar en cuotas fijas. El anuncio tiene lugar en un contexto de crisis, por lo que vos contabas, la alta inflación, algunos problemas que hay y la merma del poder adquisitivo. Bueno, ¿qué se incluirá? De nuevo, para que ustedes tengan en cuenta y lo puedan aprovechar, se espera la incorporación de la compra de muebles y la financiación de la adquisición de pasajes aéreos y terrestres. Si estás soñando con ese viaje internacional, tenés la posibilidad ahora de comprar tu pasaje. Atención, no, vas a tener que seguir soñando, porque son destinos nacionales. Por ahora, destino nacional. Los que se quieran ir afuera. Lo que no puede, lo que no, lo que, a ver, no quita que pueda venir el otro destino. Pero son pasajes aéreos y terrestres con destino nacional en tres o seis cuotas y productos regionales también. Bueno, te vas a amar de plata. Sí, sí. Córdoba, hay tantos lugares bonitos para visitar. Lógico, lógico. Y después, a ver, también, a fines de, ¿dónde estamos? Claro, se sumarán otras categorías como el pago de cuotas de gimnasio. Bueno, usted, para que no postregue más el gimnasio Sergio Sárez, que dice que no le alcanza. Bueno, ahora tiene esto incluido también. Y también la transformación de autos a GNC. Eso sí es bastante caro. Es claro que es un presupuesto aparte y también lo pueden aprovechar a través de este programa de financiación. Esta modalidad crece por la suba del precio de la nafta, ¿no? Hay muchas personas que ya han convertido su automóvil a GNC. Bueno, ya para finalizar, esta modalidad crece en todo el país. A fines de junio pasado, el gobierno ya había extendido la hora 12 a todo el país y a todos los días de la semana, con la inclusión de pequeños electrodomésticos. Una oportunidad para comprar muebles, pasajes en avión y en colectivo para cualquier punto de la República Argentina. Y también, si querés convertir tu auto de nafta a GNC, vas a tener la posibilidad.